Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a aprender una canción que se llama Ricardito no me come nada Porque tiene un estribillo que precisamente dice así En el que nos van a poder acompañar Cantamos juntos, ustedes en su casa y nosotros desde acá Cada vez que venga el estribillo, vamos a cantar todos juntos Ricardito no me come nada Este niño se alimenta con el aire Y eso que yo lo llevo al médico Y eso que yo le doy vitaminas Y le preparo un sano guiso De higado y cebolla Ricardito no me come nada Este niño se alimenta con el aire Y eso que yo le preparo la sopa Y eso que yo le doy lechuga hervida Y eso que yo le cocino brócoli con berenjena Ricardito no me come nada Este niño se alimenta con el aire Y eso que yo le leo mientras come Las propiedades de los alimentos Y eso que yo le disto Si no come mamá se pone mal Ricardito no me come nada Este niño se alimenta con el aire Y eso que yo le estimulo con cariño No quiere ser como papá Como el tío Como el abuelo No quiere ser como yo Ricardito no me come nada Este niño se alimenta con el aire Ricardito no me come nada Este niño se alimenta con el aire No es que los quiera dejar chicos Pero nos tenemos que ir a comer Chao